Desde hace tres años, esta luminaria se encuentra en mal funcionamiento, lo cual ya ha creado preocupación en los vecinos de este lugar, debido a que por la falta de luz, pues algunas personas pueden llegar a delinquir en sus domicilios. El contar con alumbrado público en los fraccionamientos es de gran importancia, debido a que con esto la ciudadanía puede protegerse del vandalismo. Hasta la redacción de QuiroTV llegó la denuncia de que en la calle Belén, en la comunidad de Margaritas, en el municipio de Jesús María, desde hace más de tres años se tiene la problemática de que no funcionan las luminarias y piden al gobierno municipal de que acudan a repararlas. Cabe señalar que una de estas luminarias presenta un corto, ya que funciona de manera de intermitente, ya que enciende cada cierto límite de tiempo y se vuelve a apagar. Vecinos ya lo han reportado y hasta la fecha han hecho caso omiso. Prende, apaga, poquito, prende, apaga. Y ya tiene mucho tiempo, se han reportado muchas veces. Y no ha venido nadie a repararla. Yo no he visto a nadie, si hubieran venido ya estuviera lista. Va a tener que, una especie de corto. Supongo que sí, o las, ya sé, las celdas que están, porque si prende un ratito, poquita luz, da mucha y no se apaga. Y así está. Mencionaron que el fraccionamiento en general es muy oscuro, ya que las luminarias, en su mayoría, son antiguas de luz amarilla. Y esta es bastante tenue, por lo que esta calle se queda prácticamente sin ninguna visibilidad. Esta luminaria se apaga por el corto y podría ser aprovechada por algunas personas para delinquir. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna. ¡Gracias!